VIVIS CON LOS Hablemos de una vez, hablemos claro Porque ni tú ni yo, al decirnos adiós, volvamos nuestros ojos al pasado Porque sería imposible despedirnos, sin importarnos más, nuestro pecado Que pica nuestro amor por ser prohibido Que espanta su abismo, nos separa Ante tu corazón caí rendido Y tú ante la pasión estás postrada Los dos somos juguetes y el destino Tratando de ocultar nuestro pecado Si me has de abandonar, que si ahora mismo No viviré mi celda enamorado Mi vida sin tu amor es un calvario Y de vivir sin ti, morir prefiero Aunque las leyes digan lo contrario Vivirás en mí porque te quiero Los dos somos juguetes y el destino Tratando de ocultar nuestro pecado Si me has de abandonar, que si ahora mismo No seguiré mi celda enamorado